Yo vengo de pueblo y una de las cosas que me mueve es que los jóvenes de los pueblos también tengan iguales oportunidades. Desde el Estado Dominicano tenemos la voluntad para seguir ayudando a los jóvenes. Nosotros vivimos trabajando todos los días para eso y lo que buscamos con eso es mejorar la vida de ustedes y de la familia de ustedes. Le prometí al presidente de la República que iba a trabajar con los jóvenes del país completo. Lo que nosotros necesitamos de ustedes es voluntad porque la de nosotros está y para nosotros unir esas dos voluntades, caminar juntos y avanzar.